Grande como tú, el heraldo es un símbolo de luz, libre como tú, el heraldo dice la verdad. Bueno, para el diario El Heraldo nos encontramos con el ingeniero Diego Mosquera, presidente de la Cámara de Comercio de Amato y a la vez presidente del consorcio de las Cámaras de la Provisión de Tumbrado. Bueno, ingeniero, bienvenido a este medio de comunicación. Ha sido unos meses completamente difíciles para el sector productivo, tomando en cuenta que la pandemia a partir de mediados de marzo, sobre todo, se hizo presente. ¿Cuál es el balance más o menos de estos cerca de ocho meses, ya que este virus ha complicado, o que esta crisis sanitaria ha complicado la situación del sector productivo? Buenos días, Carlos. Carlos, realmente usted me quitó la palabra de la boca. Son ocho meses prácticamente que hemos vivido una irregularidad en muchas situaciones. Una de ellas es la salud, lógicamente, que en sus primeros meses tuvo sus remoles de picos muy altos, muy elevados, con colapsos de los sistemas de salud. Y de la mano iba también el cierre que tuvimos que nosotros enfrentar como sectores productivos de nuestras actividades, porque prácticamente cerramos tres meses enteramente las puertas, tres meses que nunca se los han recuperado. Y que luego, lógicamente, en nuestra ciudad se tuvo la aceptada decisión de cambiar el semáforo del rojo al amarillo y comenzar a reactivarnos de alguna manera en las actividades normales de la ciudad, que nunca han sido normales, porque nosotros hemos indicado que las actividades hoy por hoy no están llegando al 60% todavía. Es cierto que hay muchos locales abiertos, pero estos locales no logran todavía tener esa agilidad económica que se tuvo a finales del año anterior o los dos primeros meses de este año. Entonces, el balance que nosotros hacemos es un balance catastrófico. Ya se han divulgado las cifras económicas aquí de la provincia y de la ciudad, que dejan entrever que hay pérdidas que ya están llegando a los 800 millones de dólares. Hay pérdidas. Y lo que se ha dejado de negociar, porque esos son datos del SDI y del Observatorio Económico, que no nos hacen mentir, lo que se dejó de negociar está volviendo a los 1.800 millones de dólares que no se logró hacer negocios en la ciudad. Eso ha generado lo que conocemos todos, falta de empleo y la falta de liquidez que existe para la demanda de productos. Entonces, es un escenario caótico no solo en salud, sino también en la salud económica que tiene que tener una sociedad para funcionar adecuadamente. Los meses más difíciles, marzo y hasta agosto nos dicen, algo de sección como algún piso de recuperación, como octubre. Justo es así. Y los primeros meses, nuestros primeros meses a foja cero. Desde mayo, finales de mayo, junio, julio, hubo una mejoría, un 30, 40%. Yo diría que desde agosto hasta acá no pasamos del 60, 65, tal vez 70% en ciertas actividades. Y así mismo hay actividades emblemáticas de la provincia, muy importantes, como el sector carrocero, metal mecánico, que está complicado, que no llega al 25%. Han cerrado muchos núcleos productivos de este tipo, generando desempleo, que es lo que siempre nosotros como gremios organizados buscamos, que haya esa ayuda a la sociedad a través de lo que nosotros sabemos hacer, hacer negocios y generar empleo. El sector cuero y cabezado está complicado. Ellos están ideando hacer ferias, hacer diversas actividades con el fin de incentivar esta situación que tiene que ir cambiando de cara. En este sentido, como usted ya manifestaba, lamentablemente muchos negocios, empresas pequeñas, industrias, han tenido que cerrar. Y eso es lamentable porque se ha crecido el desempleo aquí en la provincia, ¿no? La tasa de desempleo siempre fue, diría yo, de las más bajas del Ecuador a nuestra, por la forma de ser de Lambateño. La forma como trabajamos nosotros, que es en cada hogar a veces hay un emprendimiento detrás de las puertas. Y eso en algún momento un presidente de la república les llevó a decir que el Lambateño era un emprendedor por naturaleza. Era una persona que necesariamente hacía negocios hasta del aire, que respiraba. Y claro, eso ha conyugado. Pero ahora estamos viendo que no es así, porque la tasa de desempleo sube igual que está subiendo a nivel nacional. Entonces hay mucho desempleo, hay mucho subempleo. El empleo adecuado no está en los parámetros que teníamos antes. Supere el 13% ya en nuestra provincia, lo cual nos hace ver cifras que proyecta. Que si esto sigue así, en un mes y medio que se acabe el año, estaremos con 30 mil desempleados. Empleo pleno. Entonces eso nos preocupa porque también ahí viene la pobreza y la pobreza extrema de la mano. ¿Cuáles son las expectativas justamente este fin de año, noviembre y diciembre, siempre son, generan movimiento con diversas campañas? Por ejemplo, en noviembre es la segunda mitad de precios, luego de diciembre, netamente hay que es comercial. ¿Cómo, qué perspectivas tienen ustedes en este sentido? Bueno, la ciudad de Amato siempre ha sido pujante. Usted ha indicado. Ahora viene el mes de noviembre. Es un mes de mucha recordación para nosotros por las fiestas de independencia. Mucho más en este año debían haber sido mucho más sonadas porque son 200 años. Y lógicamente desde hace 5 años, en conjunto con la Municipalidad de Amato, se vino diseñando este proyecto que se llama Amato y no viernes, los segunda mitad de precios. Que ha tenido un relativo éxito durante 4 años. Y vemos que en este quinto año el éxito es mayor. Porque hasta el año anterior teníamos casi 400 inscritos para querer participar en esta actividad. Que es tratar de brindar este servicio especial a los usuarios de los segunda mitad de precios. Ahora la está sobrepasando los 400, casi llegando a 500 inscritos. Teniendo en cuenta que es una inscripción virtual. Es decir, ha habido gente que inclusive de otras provincias han querido inscribirse. Pero claro, no cabe porque tiene que estar asentado en Amato y tener un local físico. O sea, tener toda la regularización que debe tener una actividad mercantil. Tener un local abierto y lógicamente a través de redes sociales presentar qué es lo que va a ofertar a mitad de precios como segundo producto. Eso hace ver cómo actuamos en Amato. En una época de crisis le apostamos a que sí se pueden hacer grandes proyectos. Y este es un proyecto que ya, por ser su quinto año, es un proyecto de ciudad. Que lo estamos heredando ya a la ciudad. Y que tendrá que posicionarse para que la gente, el turista local, el turista nacional e internacional, sepa que si voy a Amato en Noviembre, puede conseguir productos, servicios, alojamiento, alimentación, el segundo año de precios. Y eso es un atractivo definitivamente para nuestra ciudad. Que no solo es esperar a llegar la época de la fiesta de las frutas y las flores, sino también en Noviembre, que es una época muy importante. Entonces, si en Noviembre se presenta positivo, Diciembre podríamos decir, ser optimistas y ser presente igual, ¿no? A mí me decía algún rato en una reunión un ministro, eso me gusta de los comerciantes, que tienen siempre ese optimismo de que sí podemos hacer las cosas. Estamos viendo así las cosas, Carlos, con optimismo. Creemos que el mes de Diciembre también ya, y el fin de año está la puerta. Y que tenemos que cerrar con lo más posible números positivos en nuestras actividades. Lo que queremos es poder seguir pagando nuestras deudas, nuestras obligaciones. Es decir, que esa cadena de pagos no se quede detenida. Porque está detenida en este momento. Estamos cumpliendo con el SDI, estamos cumpliendo con el BIES, que son muy importantes. Estamos cumpliendo lo más con nuestros trabajadores. Pero hay la cadena de pagos de proveeduría que se encuentra detenida en muchas actividades. Y detenida a veces en cero. En otros casos, con una posible reestructuración para seguir pagando a largo plazo. Tener en cuenta que ocho meses, los expertos dicen que ocho meses no se recupera en un mes. No se recupera un año, están proyectando más de cinco años que se recuperará la economía del Ecuador. Este año vamos a decrecer, es conocido, a más del 11%. Y eso nadie nos bajará. En enero sabríamos a cuánto mismo decrecimos. Y apuntan a que el próximo año sea un crecimiento leve. Que posiblemente nos llegue al 1%. Entonces, apostarle a que hay que hacer las cosas, como optimismo, como hemos dicho. Pero a este optimismo hay que acompañarlo con apoyo y bien. Lamentablemente, parece que estos créditos ofrecidos por el gobierno no se están concretando. Bueno, nunca se concretaron. Fue un ofrecimiento de la ley humanitaria. Venía cargado de 500 millones de dólares que se difuminaron. No sabemos a dónde fueron a parar. No sirvió para la reactivación económica que se quería. O sea, liquidez inmediata para poder salir adelante. Aspiramos que ahora, que está llegando dinero fresco del mundo monetario, que dinero bueno diría yo, porque viene con tasas de interés bajas, se pueda de alguna manera ubicar algo de esto para la reactivación económica. Que no solo necesita tanto. Todo el país necesita esto. Porque es un problema en el cual estamos todos metidos. Todo el Ecuador, todos los sectores productivos. Y aspirar que el gobierno tome buenas decisiones. Y es más bien dicho, hay que exigirle al gobierno que tome buenas decisiones en esta materia. No es dable lo que se escucha, que ellos están inspirando para generar más regalías a la gente que está dentro del pueblo. Yo pienso que no es dado que este dinero, o dable que este dinero se entregue a título gratuito. Aquí vale una frase, hay que enseñar a pescar a la gente, no dale pescando. Hay que enseñar a trabajar. Y ese dinero para que eso que se cumpla, tiene que ir a sectores productivos que puedan generar empleo. Generado empleo vamos a tener bienestar todos, definitivamente. Frente a eso, Tunguragua, como usted decía también, es una de las provincias más productivas del país. Pero en todo caso, insisto con la pregunta, el sector artesanal se ha quejado esto de que nunca a ellos les llega un crédito. El sector comercial mucho, de igual manera, el sector industrial un poquito más parece que se llega por ahí. Pero esto de los créditos como que se ha convertido en una utopía. Los créditos productivos de Banco Ecuador, de la CFN o del Banco del Pacífico, que es la banca pública, son prácticamente nulos. Estamos yendo a la banca privada, pero eso tiene otro tipo de connotaciones que nos se vuelven manejables. Inclusive ahora ha habido esta práctica de cambiarnos de estatus, ¿no? Si usted está en un sector de la confección, le han cambiado de estatus y ya no está como pyme o como medial empresa. ¿Para qué es eso? Para subirnos las tasas de interés, para ponernos más trabajos. Es decir, la banca tiene dinero, tanto la pública como la privada. El asunto es que no están entregando, no quieren otorgar eso. Me parece que tienen temor de la situación del país. Puede ser una. Aunque todos los empresarios tenemos garantías que podemos entregar a cambio de obtener este tipo de créditos. Pero se necesita también, por ejemplo, flexibilización de las leyes, por ejemplo, del tema laboral. Eso es obvio y ese es un clamor que se lo viene pidiendo desde hace años. La flexibilización laboral tiene que ser urgente en este momento aquí en este país. Para generar trabajo, no para generar desempleo. Porque se está traduciendo mal y dicen, no, pues, los sectores laborales dicen, el rato que hay una reforma laboral, los beneficiados son los empresarios. No es así. Lo que queremos es generar más fuentes de empleo, dar más posibilidades. Que se trabaje a tiempo compartido, que se trabaje por horas, que se trabaje en fines de semana. Que se tenga esa posibilidad de generar el empleo de los jóvenes, que es importante. Los jóvenes que salen en ejércitos de profesionales cada año de las universidades y que no tienen a dónde ubicarse. Entonces, hay que ir viendo esas posibilidades. Entonces, tiene que haber una reforma al código de trabajo. Urgente. Eso debe, la asamblea nos debe. Esa materia. Inge, como parte del sector, o como principal director del sector productivo, ¿cómo ven ustedes la fruta y las flores desde su punto de vista? ¿Se tiene que realizar o no? Bueno, conozco poco. Tuve una invitación y les soy sincero. Tuve una invitación al Comité Permanente hace unos días. Se presentó la nueva directora ejecutiva del Comité Permanente, la señora Diana Almeida. Y, lógicamente, nos hacía la propuesta de lo que se estaba pensando hacer. De ahí, acá ha ido cambiando un poco la situación. Vemos que sí hay un interés de hacer, porque tiene una connotación patrimonial en la pista de la fruta. Tendríamos que ir entendiendo, ¿no? Aventurarnos en este momento, a oponernos, o a calificar que sí se debe hacer. Me parece que es un poco fuera de lugar. Habrá que ir entendiendo qué es lo que se quiere hacer. Y, en ese momento, darle forma. Yo le preguntaba eso porque estaba manifestando que le ha contribuido de alguna manera a la reactivación económica también a la fiesta. Necesariamente. Siempre hemos tenido la expectativa nosotros sobre ese... Yo le decía hace un momento, es el 12 de noviembre, el 13 de noviembre, el sol de noviembre, y las fiestas de las flores y las frutas siempre han sido épocas pico para muchos sectores, el turístico, el de alimentos, el comercio. El turismo es un eje transversal. Viene turismo a la ciudad y todos nos beneficiamos. Todo el mundo vende algo. Siempre beneficiarán, pero habrá que entenderle, bajo estas circunstancias, cómo lo vamos a hacer. Entonces, de manera preliminar, ¿van a esperar ustedes algún pronunciamiento? No, pues, y apoyar en lo que se tenga que apoyar, porque para eso estamos. Pero siempre y cuando no corra riesgo la integridad de las personas. Finalmente, como mensaje, dije a la ciudadanía en general, tomando en cuenta que los sectores productivos es clave para el desarrollo, en este caso, de la provincia. Bueno, vea, aquí hay que entender algo. Aquí habemos algunos sectores. El sector político, que es la gente que está pugnando por entrar siempre a un cargo público, que son los mandatarios nuestros. El sector gubernamental. Y estamos los empresarios, nosotros, que somos los que hacemos la vida de la ciudad. ¿Por qué? Porque estamos empleando el trabajo, estamos generando riqueza y bienestar. Estamos pagando impuestos. Al municipio le pagamos centenas cantidades de impuestos. Entonces, sí se tiene que tener un diálogo fluido con las autoridades. Las autoridades tienen que ver. Y Ambato nunca ha sido una institución. Siempre ha tenido, en ese sentido, buen contacto con las autoridades. Uno de los temas, finalmente, uno de los temas claves también es esto de la informalidad, el control de la informalidad, ¿no? Ah, caramba, Carlos, eso es catastrófico y esto se ha agilizado más en estos días. Usted recordará, nosotros presentamos un proyecto que se llamaba Ambato Cresa Formal. Lo hemos ido nosotros evolucionando a este proyecto. Y ahora se llama, y tengo aquí el nombre para no olvidarme, Modelo de Gestión para la Reactivación y Formalización Comercial y Turística. Porque, como le decía, vemos que el turismo es ese eje transversal. Que tenemos que todos, de alguna manera, agarrarnos ese eje transversal. Y nosotros estamos con el proyecto, y ha ingresado en la alcaldía, para que se discuta y que se lo lleve a ejecución. Vemos que nuestro proyecto tiene mucho trabajo detrás de él. Entonces, puede ser una solución para la ciudad de Ambato. Formalizar a toda la gente que se dedica a hacer las actividades de manera informal. La ciudad se merece ese trato, definitivamente, de todos quienes hacemos actividades. Desde la persona que vende limones en un semáforo, hasta quienes tienen grandes empresas en la ciudad. Todos tenemos que estar enmarcados dentro de alineamientos lógicos, que le permitan crecer a la ciudad. Que le permitan recibir algo de impuestos a la ciudad. Solo así, seremos una ciudad ordenada, una ciudad creciente, una ciudad pujante, como siempre lo hemos sido. Muchísimas gracias, ingeniero. Queremos agradecer la presencia del ingeniero Diego Mosqueda, presidente de la Cámara de Comercio de Amato, y presidente del Consorcio de la Cámara de la Producción. Muchísimas gracias de parte de quienes conformamos, Nío y Belar. Hasta la próxima. ¡Gracias! Grande como tú El Herando es un símbolo de luz Libre como tú El Herando dice la verdad ¡Suscríbete al canal!